La solidaridad es un valor fundamental en todas estas iniciativas, como lo demuestran las acciones de jóvenes que se interesan por mejorar la calidad de vida de otras personas. La solidaridad es un valor fundamental en todas estas iniciativas, como lo demuestran las acciones de jóvenes que se interesan por mejorar la calidad de vida de otras personas. Es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para la rehabilitación integral de niños quemados, brindándole todo lo que tiene que ver frente a la parte psicológica, frente a la parte de cirugía, a las familias y a la persona. La fundación arranca de una vivencia mía como paciente, una experiencia, fue hace 5 años, yo me quemé hace 5 años en abril con una antorcha de alcohol, no la habían apagado y le echaron alcohol encima. Entonces pues la llama prendió todo el chorro y explotó el tarro, nos quemamos 5 personas ese día, pero la más afectada fui yo, yo me quemé el 22% del cuerpo y la vida era, la vida era pues nariz, boca, hasta pues tráquea, yo no sé hasta dónde llegaría. Y el doctor pues como tratante mío, entonces comenzamos a ver la necesidad de ayudar en especial a niños que se hayan quemado y tengan secuelas de quemaduras, que tristemente la mayoría de los quemados son personas que no tienen los recursos económicos para hacerse una cirugía reconstructiva. Mi nombre es Darío Salazar, yo soy cirujano plástico, soy parte de la fundación, básicamente hago parte de la parte administrativa de la fundación y soy el médico tratante del cirujano plástico, tratante de los niños y los pacientes que van a llegar a la fundación. Entonces básicamente lo que ellos hacen en la fundación es rehabilitar a un niño que se quemó no solo desde la parte física, sino toda la parte psicológica y de reintegración a la sociedad. La sociedad que puedan tener una vida más normal de la que en este momento digamos puedan estar viviendo, como el niño puede salir a la calle que no le importa si lo miren o no lo miran o si lo critican, como el niño puede estar encerrado en su casa, deprimido, que no quiere salir, no quiere saber de nada, entonces la idea es devolverle una sonrisa, devolverle la facilidad de salir al mundo y de vivir como una persona normal. Entonces ahorita vamos a la casa de Oscar, entonces vámonos en este momento a la casa de Oscar, listo, el camino es largo, 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 en Valle Grande, Valle Grande quedaba como por Agua Blanca, entonces siempre es lejitos. Y nos dimos a visitarlos para que nos cuenten un poquito de la fundación. Gracias. ¿Cuántos añitos tienes Oscar? Siete. ¿Siete añitos? ¿Qué has hecho todo el día? Oye. Mira muñecos. Muñequitos. ¿Qué son los que más te gusta ver? Los padrinos mágicos. ¿Sí? ¿Por qué? Muy chistoso. Ya tienes unos padrinos mágicos, que son aquí María Juliana y el doctor Salazar. Si tienes tres deseos, ¿cuáles serían los deseos que tú pedirías? Jugar teléfono y tener un computador. ¿Un computador? ¿Y no quieres que te operen? Sí. ¿Sí? ¿Para qué quieres que te operen? Para estudiar y para poder salir a la calle, porque yo antes salía a la calle, pero ahora como estoy con mi carita, no puedo salir a jugar y los niños me burlan y aconden a bailarme y yo me siento muy triste. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Choque y salsa. Choque. Bueno, ¿y el tercer deseo cuál sería? Poder estudiar. ¿Estudiar? ¿Qué te gustaría estudiar? Escribir, pintar, responder las palabras que me dice el profesor. Todo eso es muy posible realmente. Y eso es lo que se va a cargar hacer esta fundación. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito más del proceso? ¿Cómo va a ser entonces? Bueno, el proceso empieza con una cita que se hace con el médico para que el médico lo vea, lo examine y diga si es posible o no es posible hacer las cirugías para hacer la reconstrucción. Y realmente, gracias a Dios, pues en el caso de Oscar es muy posible. Las cosas que se pueden hacer con Oscar son muchas. Y el cambio que va a tener Oscar después de unas cuantas cirugías van a ser increíbles. Y después viene ya el proceso de nosotros como fundación de recaudar fondos, de buscar a un padrino que diga, listo, yo le pago las cirugías que el niño necesita y se le muestra el proceso. Entonces, ahora sigue como eso, conseguir, digamos, también una clínica que nos quiera ayudar, nos quiera donar, digamos, el quirófano, las horas de recuperación, que realmente son la parte más cara de una operación. ¿Y tú, Oscar, cómo te sientes con eso? ¿Con esos padrinos mágicos que encontraste? Bien. ¿Contento? Contento, contento. Bueno, gente, me despido de ustedes aquí con David y la Fundación Peter Pan. Todos podemos ayudar y todos podemos sacar ese tiempo para ayudar a personas como Oscar. Entonces, les dejo como esa inquietud y esa taradita y nos vemos otro día. Esto fue una crónica para Tiempo Real, de verdad. Oscar, chao. Gracias. 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 Gracias.